El gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa no ha emitido al Congreso local la notificación oficial sobre su estado de salud tras haber sido sometido a un trasplante de hígado en días pasados y a 17 días de que venza su licencia, informó la coordinación de diputados del PRI. Dijo que Vallejo Figueroa podría solicitar otra licencia y si fuese necesario Jesús Reina García podría continuar como gobernador interino. Manifestó que el gobernador con licencia podrá reincorporarse a sus funciones constitucionales una vez que su salud se lo permita. Sabemos que la intervención quirúrgica a la que fue sometido resultó muy bien, que está en un proceso postoperatorio con muy buen pronóstico y que esto le va a posibilitar reintegrarse a las funciones como gobernador del estado. El gobernador Fausto Vallejo lleva 73 días ausente del cargo para atender problemas de salud. El próximo 21 de julio vence la licencia que le fue autorizada el pasado 23 de abril por un periodo de hasta 90 días. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.